un olor fuerte potente a pipí a este supermercado wally food se llama vamos a ver qué tiene miren señores nos encontramos en la doctor prudential street bueno señores vamos a entrar a burlington prudential center bueno señores hoy estaremos saliendo esta mañana directo para el brun señores hemos llegado station bueno ya les hago entonces venga vamos a ver por aquí bueno lo que nos falta es a seguir buscar a ver donde tomaremos el tren para ir hacia el Bronx señores miren como está ahí la gente que es la que nos falta es la que nos falta es la que nos falta de Miniso miren señores esta tienda china que nosotros la grabamos allá en Santo Domingo creo que en Sanvil Miniso las Timberlas señores una marca muy buena de zapatos para tiempo de frío señores bueno señores miren eso miren eso señores como sube cuando llegará eso a nuestro país eso señores es para que los carros suban y las personas suben por allí ahí está prohibido montar los niños porque se pueden caer pero ustedes pueden mandar el carrito de mercancía que suba aquí allá arriba miren fíjense que suba allá arriba y nosotros subimos de este lado fíjense ustedes ven bueno señores estamos en Unión Parque Unión Parque es el parque que ustedes ven allá hoy hay una feria muy interesante ahí que en un breve momento señores estaremos viéndole esa feria ¿qué te dice? ¿le ha gustado la feria? eso está excelente está excelente ahí hay vegetales está belleza la gente llevando sus perros para todos lados ya ustedes saben señores algo interesante esto miren señores este es el famoso portal parece me parece que eso que está ahí es como que está en otro lugar y las personas pueden ver si pueden hacer algún tipo de mueca y ellos lo repiten está chévere está chévere bueno señores tenemos aquí señores señores yo nunca he podido ver lo que es la DEA señores aquí ellos tienen como una actividad ya 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 sí ya 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 ¡Suscríbete al canal!